Richard Long, línea de pizarra de Cornualles. Esta escultura lineal se hizo con trozos de pizarra recogidos durante un paseo por el campo de Cornualles. Todas las piezas se eligieron al azar, pero están cuidadosamente colocadas en una línea recta que se puede trasladar a cualquier lugar lo bastante amplio para contenerla. La obra puede considerarse como arte conceptual, ya que la instalación de la línea representa la idea del paseo que ya ha tenido lugar. Long ha ampliado la definición de la escultura añadiéndole una dimensión temporal. Sus esculturas son testimonios de los viajes del autor a través de un paisaje. Este enfoque le ha llevado a todos los rincones del mundo. Sus viajes quedan registrados de distintas maneras. A veces son sencillos conjuntos de piedras, maleza y algas que utilizan formas conocidas por la humanidad desde hace millones de años. Algunas de sus esculturas son permanentes, como la hilera de rocas que colocó en las alturas del Himalaya. Las menos permanentes se exhiben en forma de fotografías o mapas.